¿Cuál de estas tienes un poco de duda? Yo te pongo una frase. Nevero. Nevero. Nevero me rompió mucho. Vale, por ejemplo, pongo. Ayer amoché en un nevero. Claro, claro. Oh, David. ¿A qué debemos? Bueno, dice. Normal, la verdad. ¿A qué viene ese cambio? Ah, mejor. Hoy no me llame broncano, llámame Lord Pachacho. No, llevo unos días que cada vez que entro en una página web, yo manejo bastante el tema. Ya sea elmundo.es o bigtits.com Está bien bigtits.com, ¿eh? Luego está hugetits.com Y luego está enormoustits.com Que solo hay una página o solo hay una foto por pantalla. O sea, tú lo abrías y dices, ¡fue, la Virgen Santa! Esto es maravilloso, ¿eh? Con esto luego te vas a ir a la finca a matar gorriatos. Ahí a la perdiz. ¿Gorriatos? El gorriato. No, y para ir descubri... Incorporando nuevas palabras a nuestra charla. El gorriato. ¿Nunca he visto un gorriato? ¿Un gorriato? Debería decir, ¡Gorriato, pa! Te lo cargas. El gorriato siempre es para cargárselo. Déjame que te... Mira una más en portada. Sí. No sé si te has fijado. Andrew. Sí. Dime, David. Dime. Subastan una hostia en Cristis y gana la puja el Caranchoa. Prefiero... Porque igual tienes aquí agarrado una teña. No sé por qué te comento nada. Claro, perdóname. Discutirlo, pero vamos... Y porque ahora está... DiCaprio lleva ya un tiempo que ya está a causas sociales. Ya, claro. Sí, sí. Has visto ahora, ¿no? Que todo es... Los animalillos, los gorrinos, los bosques... Sí. Imagínate lo que te has tenido que zumbar para que ya te preocupen los pandas. Es que tú... Tengo una duda para empezar. Si haces una orgía tú, tu novio y dos enanos, ¿es eso un trío? Claro, la cuneta allí es difusa, en Marruecos, porque... Claro, una cuneta... Puede ser un kilómetro, ¿no? Claro, una cuneta... El concepto occidental de cuneta es que separa una infraestructura del... del páramo. Del barranco, claro. Pero, claro, allí, en medio del puto desierto, todo es cuneta. ¿Qué? Porque, hombre, ¿cuánto hace que estamos ya juntos aquí? Bueno, pues hace exactamente... No lo sé, bastante. Casi un año ya. Sí, sí. Y aún así he notado una falta de comunicación algunas veces entre tú y yo. Una falta de comunicación... Hay veces que tengo la sensación de que no me entiendes, que esto también se dice mucho en otros ámbitos. Claro, claro. A ver, somos compañeros de trabajo. Sí. Tengo casa yo en la mía. Ya, pero cuando estamos aquí y tal... Ah, aquí te refieres. Sí. Falta un poco de... Hay veces eso, que noto que hablamos idiomas distintos. Ya, joder, sí. Es verdad que tú hablas catalán y yo finense. Sí, es verdad. Eso nos distancia un poquito. Pero también hablo castellano a veces. Sí. Mira, ahora estoy hablando. Ahora, es verdad. Ya te he dado diciendo, yo, joder, sí que entiendo bien ahora el barco de... Sí, sí, sí. Bueno, sí, tío, me sabe mal si eso ha pasado y lo puedo solucionar. Hay veces... Sí, si no te lo has dado cuenta de esto, te he preparado un compilado de veces que no nos hemos entendido. Un vídeo para que veas que esto es real. Ah, a ver. ¿Quieres verlo? Sí, hombre, claro. Una de nuestras conversaciones donde ha habido falta de entendimiento. No me esperaba eso, tío. Corea del Norte, cuna de covetes. ¿Has visto, eh? Cinco vetes gordos, eh. ¿Cómo le dices? Los covetes. ¿Covetes, dices? El covete. ¿Pero qué es un covete? ¿Un covete? Un covete nuclear, un covete. ¿Cómo es lo que se dice? ¿Cómo es lo que se dice en catalán? ¿Cohet? ¿Cohet? ¡Cohet! Pero dije... Yo tengo palabras claves para todo. Para cerdo, para gorrino, guarro, para chancho, porcino, marrano, cochino, puerco, cebón, gocho, lechón... No te entiendo, David. ¿Pones ternesquillo? Sí, sí, sí. No, todo de boquilla, eh. Ya, ya. De verdad, en serio. No me he peleado nunca. De verdad. Ah, no, yo te decía que te ponías ternesco de... de chotillo. ¿Ya mochaba a toros? Sí, sí, ya, sí. ¿Cómo? ¿Amochaba a toros? Amochaba. Bien, bien, bien. ¿Que te recebas? Sí, me recebo. Que haga topecillo. Sí, no sé de qué me estás hablando, eh. Abuche vivo. Fijo sacado. Ay, absorbo callao. Lo tengo todo vinilado. Estoy en un canchal. Sí. Y dentro del canchal hay un nevero. ¿Qué es un canchal? Es cuando vas ahí y dices vaya canchal de piedra, la virgen. Ya. ¿Y dentro del canchal un qué? Un nevero. ¿Un nevero? Un nevero. No existe nevero, tío. ¿Seguro? Desde hace unos tres minutos. Ya no me estás escuchando. No sé lo que me estás contando. Vale. Bueno, primero estoy investigando un poco el tema de hoy del terremoto que lo has comentado antes. Sí, sí. Ha habido mucho terremoto en Jaén, en la sierra donde soy yo y estamos preocupados porque, claro, ha pegado fuerte y ahora que está ya la aceituna madura ha vareado. Claro. Ese es el problema. Te vacía la provincia. ¿Quién paga esos jornales que se han perdido? Porque el terremoto ha venido de África a quitarnos el trabajo. Claro. Bueno, a ver. Sí, sí. Yo de chiquillo jugaba así. Mi padre nos habilitó una habitación en casa, la vació de muebles y entonces nos desnudaba a mi hermano y a mí. ¿Qué me dices? Espera, espera. Cuidado, cuidado, porque eso igual no ha prescrito todavía. Soltaban un gorrinillo, nos untaban a los tres en aceite y hasta que no lo cogíamos no comíamos. ¿No pensaban ahí? Sería la calidad perfecta. A ti como literata ponerte en cuestión, pero habéis hablado de amochar, ¿no? Sí, claro. Has dicho algo de una vaca, de que es como una vaca que topa, ¿no? Bueno, no sé si la vaca topa, la vaca amocha. La vaca amocha. No, hombre, pero amochar es un golpe, es caerte. No, no, eso será en tu pueblo. Guerra de pueblos. Pero ¿y tú de dónde lo dices? De la RAE, directamente de la RAE. O sea, yo hablo por mi pueblo y tú hablas por España. A mí me están transmitiendo por aquí. No, es amochar, es eso, pegarte un golpe. Bueno, seguro que tiene varias excepciones, pero vamos. Una de ellas es la de la vaca. Claro. Lo que las otras no sabemos. Luego está la tuya, que la tuya... Sí, caerte. Vaca o cualquier bicho con cuernos. Quedarte moñeco, amochas. Ya acabo con el... Perdona, Raquel. No, no, al revés, moñeco. No, no, no. Vamos a ver, el proceso es... No, profundicemos, profundicemos. El proceso es, Espiro, tú vuelcas, amochas, esto es de menos a más gravedad. Y si el amoche es muy jodido, puede pasar que te quedes moñeco. Que es ya lo... Que es lo último que pasa. El último estado. Es el último estado, claro. Y el verbo que corresponde a quedarse muñeco es muñecar. Bueno, es morir. Es morir. Es que solo se conjuga, muñecar es solo sustantivo, no es... No existe verbo. Podemos decir que George Michael está muñeco. Por supuesto. Pero no que muñeco. No amochó. No, no, no. Se quedó... Bueno, que sepamos, igual amochó y de la... Claro, pero es claro, no fue una muerte accidental, fue se quedó muñeco sin más. Estaba... Estaba persona y se hizo muñeco. Pero volcó. Que yo sepa, no, pero qué debate es este. No, no, lo has dado bien. Catetismo, también es otro término. Sí. Es que es una filosofía del humor, del cómico, catetismo. ¿El catetismo? Sí. ¿En cuanto a qué? En cuanto a ti. Ah, pero ¿qué me estás llamando? Catetismo. Y mi mensaje, si os sentís ofendidos por un chiste, es más claro aún, que os follen. Ese es el espíritu. Te ofendí un chiste, que te follen a ti también. Y es más, ahí va mi mensaje para los cómicos que piden perdón por chistes. Que os follen también a vosotros, joder. Uf, es que voy caliente con este tema, no... Cuidado. Es para esto. Te mimetizas. Te mimetizas. Y luego va todo... No sé si te has fijado, mira, que va todo esto reforzado. Todo esto va muy reforzado. Mira, mira el refuerzo. Todo va reforzado. Sí, sí. Porque cuando te haces rico se te va hinchando mucho el hueval. Se te va... Se te va muy... Va, venga, va.